Aquí estoy Erganianos, gente hoy por fin, por fin les puedo hablar de este juego que lo he investigado y le he hecho el cansancio, pero hoy es el primero de muchos videos que voy a hacer. Y lo primero que les quiero contar es, vamos a contestar cuatro preguntas esenciales en este juego. La primera es, ¿qué es el juego? ¿Por qué empresa hizo el juego? ¿Para cuándo es el lanzamiento del juego? ¿Y por qué quiero jugarlo hasta el cansancio? Como les mencioné anteriormente, este es el primer video que voy a hacer acerca de este juego, pero de aquí para adelante lo que se viene es juego completamente. Primeramente vamos a hablar qué es el juego, pero para eso necesitamos ir aquí. Lo primero es, ¿qué es Harry Potter Eleva la Magia? Su nombre en español. Es un juego MMORPG de duelos mágicos, en el que vas a tener la libertad de ser mundo abierto y tomar las decisiones que quieras. Además vas a tener la posibilidad de tener combates 1 contra 1, 2 contra 2 y muchos más. Segundo, ¿qué empresa desarrolla este juego? Este juego lo desarrolla la empresa Pocket Games, una empresa que ya está avalada para crear cosas del mundo mágico. Por eso vine a esta página, porque como les he dicho, he hecho una investigación exhaustiva. Créanme, he ido a Discord, Instagram, Twitter, páginas y he hecho investigaciones completas para desarrollárselas completicas en este video. Y que a ustedes les quede claro todo lo que está detrás de este juego y hasta dónde puede llegar. Lo primero, esta empresa Pocket Games, por si no se están dando cuenta, es la desarrolladora de estos juegos. Howard Legacy, que está a punto de salir. Howard Mystery, que es un juego que ya salió hace tiempo y por ahí lo estuve probando en el canal. Pluslet y Spell. Y por último, el juego que queremos jugar. Harry Potter Magic Awake, que en español es Eleva la Magia. Listo, papotes. ¿Cómo queremos empezar? Como les dije. Tenemos información importante de este juego. Una, ¿cuándo puede salir? Dos, que se los voy a mostrar en este preciso momento, pero ahora sí me voy para dentro del juego. Ahora me preguntarás, Argany, ¿cómo tienes el juego? Bueno, resulta que de toda mi investigación y de todo lo que he hecho, por fin logré descargarlo. Fue un poco complicado, pero logré descargarlo. Vamos con el tema principal. Sabemos, en este momento se los puedo mostrar aquí, que ya el juego fue lanzado en su primer inicio en Asia. Ya, la han salido como una beta, en el cual ya la han probado, en el cual ya han jugado. Ya hay gameplay del juego, que ahorita se los voy a mostrar, pero vamos a hablar de esto. Bueno, aparentemente ya está confirmado que va a salir para el verano de este 2023. El juego tuvo un retraso porque le hizo falta ciertas traducciones, pero si se dan cuenta está en inglés, así que ya está tratando de traducirlo del inglés al español. Dicen que va a salir para el verano. Ahora, una fecha que ya estuvimos viendo por ahí en el Discord, que estuvimos hablando con gente que ya lleva bastante tiempo, y desarrolladores y cosas así. Es que dijo que aproximadamente va a salir para abril o marzo. ¿Cómo hacía Argani? Bueno, resulta y pasa que en unos 14 días aproximadamente, o 13 días, va a salir este juego que se llama Harry Potter Howard Legacy. Así, entonces, no lo van a poner a competir completamente con este. Tienen que darle la, como por decir así, la diferencia en el que, en el que necesitan darle un espacio para no quemarlos. Sacar los dos juegos al mismo tiempo, sí, podría ser posible, pero no es para nada recomendable. Si sacan los dos juegos al mismo tiempo, lo que van a hacer es saturar a la gente. Y es mejor que los dos juegos hagan lo suyo. Ahora, ¿qué pasa con este juego? Le están dando un buen desarrollo, y aquí es donde les quiero hablar. Tenemos hasta el momento, miren, en el inglés, el taiwanés y el japonés, o el coreano, bueno, no sé cómo será. El chino y el coreano, digamos que así, porque la verdad no me ceden mucho los idiomas, pero bueno, ya sabemos que tenemos el inglés. Y con el inglés ya es suficiente. Ahora vámonos para un pequeño gameplay, un pequeño gameplay que les quiero mostrar. Cosas básicas, cómo va a ser el PvP, cómo va a ser los personajes, cómo los puedes crear y cositas así. Y eso lo vamos a ver en un pequeño trailer que tengo por acá. Este es el trailer oficial del juego, en el que nos ingresan, o sea, dónde vamos a estar. Lógicamente todo va a estar relacionado en Hogwarts. Vas a ser un estudiante de primer año, en el que tú tienes la oportunidad de hacer PvP en línea. Tienes la oportunidad de, además de estar con amigos, aprender hechizos, jugar cartas, explorar este mundo, jugar Quidditch, y todo lo que está relacionado con el mundo de Harry Potter. Quería mostrarles el trailer oficial antes de avanzar a la página de registro, que quiero que vayamos directamente apenas acabe esto. Ahora, estando aquí en la página de registro, donde está saliendo el trailer que les acabé de mostrar, ya tenemos la oportunidad de pre-registrarnos en la Play Store. Solamente pones aquí tu correo o te manda directo a la Play Store y te pre-registras. ¿Qué quiere decir con eso? Con eso vamos a ganar estos premios, estos premios, que ya están muy avanzados. Miren, si se dan cuenta, dice acá, no sé, serán 2 millones de personas que ya están registradas. No sé cuál será el máximo, o sea, 5 millones de personas, no sé cuál será el premio, pero ya hay más de 2 millones de personas registradas. Eso quiere decir que la gente tiene un hype increíble por jugarlo. Se ha retrasado un poco, lo sé, y sé que mucha gente de pronto me dirá Argani, pero es que para cuándo exactamente, qué día exactamente, pues ya se los dije. Está sí o sí para el verano, como se los acaba de informar, y eso está entre abril y marzo. Entre abril y marzo, no pueden sacar los dos juegos juntos, necesitan hacer una separación en el que la gente le dé algo de espacio y se venga. Entonces, quiero hablar acerca de este pequeño, de lo que les estuve mencionando. Tenemos dominación de magia, que es aprender los hechizos que ya conocemos normalmente, como el espolearmos, el Winguardian Leviosa y todos estos hechizos. Tenemos colección de cartas, que ahorita vamos a mostrarles un gameplay de cómo es el PvP. Es una locura este PvP y cada vez que lo veo, más quiero jugarlo. Vamos a poder explorar todo el castillo, además pueblos que están cerca de ahí de Hogwarts. Vamos a poder participar en duelo, elaborar procciones, enfrentarte a criaturas mágicas y mucho más, mucho más. Entonces, vámonos ahora exactamente a lo que les dije, lo que es el PvP y cómo puedes jugar dentro de este maravilloso juego. Entonces, lo primero es que puedes crear tu mago o tu bruja como tú quieras, al estilo que tú quieras, ponerle la ropa que tú quieras, personalizarlo de todas las maneras posibles. Créeme que tengo muchas ganas de explorarlo. Hasta he estado pensando qué nombre me voy a poner, a diferencia del Argany, porque Argany va a ser mi nombre principal. Pero, lo siguiente es que me voy a poner, o sea, que me voy a poner de apellido porque quiero verme pro. Entonces, quería mostrarles esto, que puedes comprar la ropa, vamos a tener un pequeño gacha dentro del juego, donde tenemos que conseguir las cartas, sí. Donde podemos hacer micro transacciones, sí, pero todos los juegos lo tienen, ya tiene todo implementado. Como les dije, es un juego que ya tiene tiempo de haber salido, por decir así, ya está presente, solo le faltan ciertos ajustes de traducción y lo vamos a tener. Quería mostrarles esto porque hasta la varita que quieres la puedes comprar, la puedes personalizar a tu gusto, todo, 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 y está muy bien pensado esta parte. Vámonos directamente ahora a lo que es el PvP, cómo es y por qué me encanta la parte del PvP. También puedo mostrarles lo del Quidditch y todo eso, pero creo que eso es más adelante, en un próximo video, se los voy a mostrar mejor. Vamos a ver qué recepción tiene este video. Y bueno, como todo buen combate, tienes que salir saludando a tu rival. Vamos a tener las cartas que tenemos en la parte de abajo, que son nuestros hechizos, los que tenemos que utilizar para derrotar a nuestro enemigo. El objetivo es que mientras que tú vas consiguiendo más hechizos, los vas potenciando, los vas mejorando. Vas a tener una cantidad de maná que si te das cuenta se va cargando a medida del tiempo. Máximo 10, no sé si después vas a poder agrandarlo más, me imagino que sí, pero creo que 10 va a ser lo máximo, no creo que supere esto. El objetivo es que tú, con las cartas que te van a ir saliendo, los hechizos que van a ir usando se van a ir por así como... los vas a ir cambiando porque vas a tener ciertos hechizos y se ve que se van acabando y los vas usando. Vas sacando invocaciones, vas sacando criaturas, tienes hechizos de recuperación, tienes hechizos de desgaste, tienes hechizos de maleficios. Entonces todo eso lo vamos a estar implementando aquí. Esta es la arena de PvP uno contra uno. Como les expliqué, también vamos a tener arena de dos contra dos y creo que va a ser posible hasta mucha más cantidad. Bueno, quisiera hablarles de más y más y más, pero creo que hasta aquí es suficiente para que entiendan lo que es este juego. Quiero que de verdad se suscriban a mi canal, que estén pendientes de todo lo que voy a comentar. Además que prepárate porque le vamos a dar duro. Si te gusta mi contenido, suscríbete ya, no lo olvides. Y vámonos magos y magas a enfrentarnos en PvP.